Es un privilegio contar con la presencia de ustedes, con los ejecutivos que apoyan este proyecto. El pasado 3 de mayo, Caribbean Cinemas, junto a la compañía productora Bow Group, realizaron un encuentro de prensa para anunciar el rodaje de la película Los Leones, secuela de la exitosa producción ¿Qué León? Los productores revelaron que la historia de Los Leones inicia un año después del sorpresivo escape de los personajes de Nicole y José Miguel León durante la boda del coronel Liriano y estará lista para su estreno en las salas de cine el próximo 28 de noviembre. En esta etapa entendemos tanto José Ramón como Sumay y todo el equipo que conforma esta película que queríamos mantener parte de los mismos ingredientes en esta historia pero también queríamos profundizarla un poquito más. ¿Qué pasaba con estos personajes? ¿Cómo se desarrolla el amor de la relación de Clarissa Molina y Ozuna? La película, dirigida por Frank Perozo, contará con los protagonistas originales de la primera producción Clarissa Molina, Ozuna, Raymond Pozo y Miguel Céspedes así como con la mayoría de los personajes de la historia original acompañados en esta ocasión de nuevos talentos nacionales e internacionales. ¡Ele paga la mano a la mujer mía, lo explota!